Hola amigos, sean muchísimos bienvenidos a más un capítulo de la novela de la vida real. Domingo en la tarde, la gente está pegando a Zapaya con la Giorgia. La Giorgia consiguió, pero no la consiguió elevar porque está bien grande. Porque la es más fuerte. La gente está haciendo ejercicio y llega un momento ya de la Cristina Isair. Llega un momento de ir para el lugar donde la va a morar. Ahí voy con ella, la va a ir en el caballo y voy acompañando. En los lugares que el camino es mejor, la va a ir en el caballo. Ella anda viendo el caballo, está tranquilo. Vamos a sentir saudades, las crianças, todos nosotros también. Pero llega un momento de ir. En el camino encontramos en el Teotirán y continuamos la aventura. Está frío, está fresco. Está bueno de caminar, pero está bien frío. Ahora son siete y media de la mañana. Ya estamos pasando por los ríos. Comenzando a subir para llegar a Santa Bárbara. Ya falta un poquito. Luego vamos a llegar. Ella va a ir a quedar ahí para salir con Johnny. Que es de aquí de Santa Bárbara. Ya estamos en Santa Bárbara. Ahora ella va a ir a trocar la ropa aquí. Espera que Johnny salga de aquí ya con el carro. Ella va a ir de carro hasta la en baixa. Entonces, ella va a ir de compra. Yo ya estoy volando. Ellos ya van a ir. Y yo voy ya con el caballo. Devagar. El sol ya está llegando. Chego en casa y la crianzada feliz esperando. Y ya vamos subiendo para ordeñar a vaca amaleada. Porque yo salí bien cedo. Y no dio para ordeñar. Mas todo bien. Estamos subiendo en familia. El caballo ya con la igua. Y bien tranquilo. Comiendo ese pasto. A mi moza aproveitando. Y mamando. Colocamos pasto para las vacas. Y vamos a hablar todo. Neste video, vosotros vas a ver todo. De la despedida de Cristina. Y vamos que vamos. Que está comenzando más que un capítulo de la novela de la vida real. Los pásaros hacen bagunza. Nese árbol ahí que está de cedro. F hacen bagunza. Yo creo que hay más que 20 pasareños ahí. Bien pequeñinos. Haciendo barulhos. Ahí se divirtiendo. Van para un galio. Van para otro. Y están lindos. A gente consigue ver ellos bien de aquí. Que árbol le fica aquí. Do lado de la casa. Ellos se divierten ahí. Tienen un son maravilloso. Ellos fican haciendo son y es maravilloso. A gente ama. Son de natureza. Voy con Jordi. Y ahora voy a pegar unas zapallas para llevar para hacer comida para los cachorros. Y ahí en nuestra casa. O lugar donde las crianças se divierten todo el día. Ellos están felices de más. Allí, mire. Venga para que la vea. Aquí ve. Ven, ven. Ahí ve. Aquí mami. ¿La viste? ¿La viste? Acá, mire. Agárrala, voy. ¿Tiene espina? No, eso no es espina. Nada de eso es espina. No. Agárrala por abajo. Con las dos manos. Vamos. De la vuelta. Eso. Gírela más. Gírela más. Gírela. Va otro poquito. Un poquito. Miren, papaya, que salió de esta mata. Consiguió. Mamaya, yo soy un poquito. Y un poco sucia por su cuesta. Porque estamos por ahí en ese hueco. Claro, pero esa se lava. Vamos, pues. Vámonos, chicos. ¿Se la llevo? Siga, pues, entonces. Ay, Giorgia. Giorgia anda con los chinelos de papá, Giorgia. Ay, ay, ay. Pero ya anda con los chinelos de papá. Mamá, ¿dónde es esto? Colóquela, ya en nada. Haga ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, pero está muy grande. Si estuviera pequeña, ¿sabes lo mismo? Ahí sí podía. Sí, pero si pasara lo mismo. Ajá. Ahora sí, llévela. La pon allá en la cocina, debajo del lavaplata. O mejor abuela. Pérdela ya, hijo. Filio. ¿Va a descansar ahí? Búsquenla. Aquí es la lavandería. Ahora voy a comenzar a lavar. Más ahí tenemos que arrumar. Colocar cimiento, arrumar esas mangueiras. Dejar todo bien bonitinho ahí. Que está una verdadera bagunza. ¿Cómo es, Alexia? Diga, quiero pipoca. Quiero pipoca, diga. ¿Quien es pipoca? ¿Quién soy todo? ¿Quién es pipoca? ¿Quién es pipoca? Quiero pipoca. Quiero pipoca. Tiene pipoca Tiene teta Tiene teta, la vaca la tiene teta La vaca no la tiene cabeza Tiene cola, tiene teta Tiene cola, tiene todas las cosas Y además tiene todas nuestras pipocas Están gustosas las pipocas, Alexia Como vos se gritaba Quiero pipoca Giorgia también gritaba así Quiero pipoca No, con abocas Shea no se va, Alexia Tiene que terminar de comer Quiero pipoca Quiero pipoca Yo no quiero pipoca Ay, que es que no tiene pipoca Ay, tiene pipoca Quiero pipoca, no tengo pipoca Están llenos de pipocas ahí Mira, mira como me adelanto Uy, Giorgia Alexia, te vas a comer pipoca hasta por las orelias Mire No, así no, Alexia Bonito, bonito Están comiendo por las orelias ¿Dónde es él, pues? La tenía en el posto La tenía en la espalda, sí Hola amigos, buen día Comenzando más un día Yo estoy saliendo Tengo cabalos serrano También va a Cristina Que ya ella va a ir Comenzar a viajar Entonces voy a acompañarla a la de Santa Bárbara Y después yo vuelto Pessoal, ahí viene a Cristina O cabalos Él anda bien de cabalos Só que Él Ainda tiene miedo de andar en las decidas Entonces ella va aquí Que es plano Y pequeña subida Ella va De vagar Y los cachorros Vámonos acompañando Comenzando el día Ahora es bien cedo Son siete de la mañana Y nos vamos ya En los caminos Aquí ya da para ver a cachoeira Estábamos bien tranquilos Ahí tiene una casa En la parte de encima del camino Y ahí viene a Cristina Llegó el momento de la despedida A gente tiene que decir Chao para ella Y bueno Pasamos días mucho legal Días bien gustosos aquí A gente había mucha risada Las crianças ficaron felices Brincamos En las noches siempre brincábamos Con ellos Con a Cristina y las crianzadas Entonces fue divertido De más Están súper felices Y ahora les entienden Que a Cristina la va Y que después en otro momento La va a voltar Las crianza están súper bien Y aquí vamos ya A ver toda entrada De Santa Rosa Vamos a divagar O las hay unos pintiños A Galina O Galo Y la no final Donde da para ver A aquel pequeño caserío Es Santa Válgara Cabal o Serrano Se comportando súper bien Está elevando a Cristina y o Serrano Es un cabal o bien tranquilo Continuamos A aventura Ya vamos Casi en la entrada De Santa Rosa Y yo voy caminando Y yo voy caminando ahora Porque Sí Porque a Cristina Y va en un más plano Los lugares De más descida Y la no va Y voltando Hubo todo camino a cabal Serrano venga Venga Serrano Serrano le va bien tranquilo Con el niño con la Cristina Mañanio Bendición ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí ¿Tú te dirás ella? Sí Él es tío mío Hermano De mamá de él De mi abuela Ella es la mamá De los niños Hola, buenas Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué va? De si apuro De si apuro De si apuro Gracias 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 ¡Ah! ¡Ah! Pues claro ¿Verdad? Sí ¡Venga Serrano! Los cachorros van con los copes Ahora ya vamos casi llegando al río Ahora Cristi desce porque ten Desce dos cabalos porque ten unas descidas fuertes Aquí hasta de llegar al río Y después la no río Él la monta nuevamente hasta Santa Bárbara Que ya Santa Bárbara fica al lado Otro lado Ya estamos a 15 minutos de lado Ahora Cristi va caminando Que ten aquí la descida fuerte Esta ola va caminando Y yo estoy en el caballo Yo ya acostumado a andar aquí En los caminos Claro, hay algunos lugares que yo desco del caballo Y prefiero ir caminando Ahí va ella caminando Y los cachorros son compañeros Siempre perto de la gente Continuamos Vamos a sentir saudades a Cristi Pues bueno Llegó un momento de la ir Y él la va a voltar De aquí unos Yo acho que Unos dos meses Sería maravilloso Si él la conseguir vir No día do Do aniversario de Geo Que es verdad ni faz aniversario O día 31 de marzo O día 31 de marzo Esto sería maravilloso Estamos subiendo Perto de Santa Bárbara Ya pasamos el río Y ahora está La única parte Que esté subida fuerte Subiendo ya pasamos el río Ahora vamos ya Subiendo la última Decida para llegar en Santa Bárbara Vamos bien tranquilos Muy torcedos Ainda Ahora son Casi 8 de maña Gente va a llegar A las 8 de maña La en Santa Bárbara Voy ahora Chegamos ya en Santa Bárbara Ahí Fica la garaje Onde a gente Deja la moto Onde Chegamos Y dejamos las cosas Trocamos Para salir de moto Ahí va a ir No cavalo Ya vamos llegando A Santa Bárbara Fue bien rápido Que llegamos Ainda No tiene sol Muy cedo Ainda Estamos llegando Media hora Antes Dos Deles Ahí Si Cambia ropa Descansa Un poquito Y después Si eres ya Vaya Cerrano Bien tranquilo Un caballino Bien tranquilo Esa es para la vaca Porque es de la Comunidad De Santa Bárbara Aquí es donde Mora Ollón Si En esa casa Ahí Con portón Preto Ahí Estamos llegando Gracias a Dios Todo cierto Por aquí Te di un besito Antes de venirme Pero como estaban Durmiendo No los quise despertar Hola ¿Cómo están? Mi reina Bien Yo te di un besito Antes de venirme Ya estoy Ya estoy Voltando Ahora Cristina y la vais a ir con Con John Ainda no se ha ido Porque él está preparando El carro Ahí a camionete Luego luego les van a ir Yo voy saliendo Porque es una ordeña de vaca Amaleada Tengo que ir a ordeñar Ella Ya voy llegando al río Estoy vindo con el cerrano Parece que ya se siente A falta de Cristina Ella es una persona Muy legal Muy divertida Yo pegue cariño por ella Y las crianzas No, las crianzas Aman mucho a ella también Llegando ya en el río Ahora comenzamos a subir Mas es camino Buen para caminar Entonces Está tranquilo Ahora comenzamos a subir Ya vivimos toda Decida aquí En Santa Bárbara Que ya está más tranquilo Para caminar Y uno cabalo Lugares así más bonitos Y uno cabalo Todo camino no Porque tiene algunos lugares De los caminos Que son más difíciles El cerrano Bien tranquilo Obedeciendo Siempre bien tranquilo Si a gente quiere ir más rápido Con él Me gusta que le vaya así Devagar O paso de él Buenas ¿Ales? 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 Quita el pasto de ahí Porfa Ahora que están llegando Voy El pasto porfa Hola Hola mamá y crianzas Hola Hola mi amor Para allá Póngalo Para el gallinero Mi mamá Hola Hola Buenos días ¿Cómo están mis amores? Buenos días ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis amores? Buenos días Los amo mucho mis príncipes y mis princesas ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mis amores? Ajá Dejan abierto ahí Para que la gallina pueda salir Siis Ya está listo Sigan pues Sigan pues Miren se pararon ahí los caballitos vieram a recibir la comida de ellos, están comiendo pasto está ahí la vaca estrella también comiendo y aquí la vaca malada, tiene este osso para arriba siempre apuntado, parece que siempre está magra pero no, está con una barriguina buena ahí está ella está María hoy aquí con nosotros sí ¿qué es María? tomó pasto mira la estrella, va a comer el pasto junto con María puede ir por ahí María ahí sí, acá tomó pasto a veces llegué aquí en casa ya ordeñé a vaca a vaca maleada que uno tiene ordeñada porque salimos mucho cedo casi de noche porque ahora está el tiempo de que no el día comienza bien tarde o sea aclara bien tarde fica de noche hasta seis y media casi la gente salió de aquí casi a siete de la mañana y llegaba salimos diez para siete y llegamos las ocho de la mañana fue una hora y diez minutos en esa caminada en esa aventura un poquillo a Cristi caminaba después andaba en el caballo y así después llegamos y el Johnny ya estaba casi saliendo y ellos aún no tenían salido ya luego luego que ellos salieron también la abuela debe estar ahora ya no camino para llegar en en Cajaseca que es como una hora y media de aquí hasta Cajaseca está bien perto y ella va de carro a Chukatea las virtudes después va de moto más ella va y comprarla unas cosas que ella va y mandar para las crianzas unos casacos unas 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 calzas largas grosas para ellos aquí cuando está haciendo frío entonces unas meias también que le precisan mucho o sea ellos tienen meias pero ellos usan todos los días de a dos pares de meias de a dos dos veces trocan las meias durante los días entonces ellos necesitan de meias a veces demora para la ropa secar entonces ellos tienen que tener meias aquí para usar los cuatro entonces eso ahí ella ya fue ya está en el camino las crianzas están súper bien están felices nadie hizo cara de tristeza claro ellos van a sentir saudades de la maia es normal pero ellos están súper bien entenderon todo entonces están súper tranquilos estamos aquí Alex vengan acá entonces las crianzas están súper bien brincando ahora ellos van se divertir que que leó ah vamos allá los cuatro hola amigos do canal están súper tranquilos fiquei con él hasta las 10 de la mañana están bien tranquilos están brincando todo claro sentiram falta ay mamá te amamos y falaron con ella pero también ella llega en carra seca ya habla con ellos y todo día va a estar hablando quien está llegando por aquí diga hola Alex diga hola yo 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 tú está brava Alexia está bueno entonces fiquen abajo si está brava pero quiero abrazar mamá entonces es eso es eso las crianças están súper felices tranquilas y aquí vamos a mandar unas cosas de carra seca nos vemos en el próximo vídeo todo de bueno para ustedes fiquen con Dios un grande abrazo no esque de like compartire los vídeos y ven con gente like y diga chau chau un beso